Señores, corren al Chima Ruiz del conjunto de Tigres, se le acabó la novela, se le acabó el corrido al Chima Ruiz Después de fracasar con el equipo de Tigres, pues no que son los mejores, no que el equipo de Tigres está hecho para jugar en Europa al igual que en Monterrey ¿Dónde están esos equipos? A ver, díganme, ¿dónde están? ¿Dónde están, brothers? ¿Dónde están estos equipos? Pues vaya manera de cómo perder ante el equipo del Mazatlán dos goles por cero, dos goles por cero Se hablaba de que iban a traer a un director técnico interesante, se hablaba de un director técnico acá que bruto, que bárbaro Lamentablemente no se pudo, no lo lograron, no pudieron conseguir absolutamente nada, nada de nada Y fíjense, no sacaron resultados contra Juárez, que por ahí era lo que más se esperaba No sacaron el resultado contra el Guadalajara Contra el equipo de... bueno, en la Conca Champions Contra el Orlando City, tampoco sacaron el resultado, bien que digamos Pasaron de Chiripa, este... contra el América les cargó el payaso Contra el Monterrey les cargó el payaso Contra el Toluca les cargó el payaso Y ahora contra este Tigres Contra el Mazatlán les cargó el payaso, ¿sí? El equipo de Tigres, este... están pasando por una crisis tremenda Una crisis tremenda dentro del fútbol mexicano Los últimos partidos de Tigres Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja Se acuerdan que estaba dentro de los primeros cuatro lugares Se encuentra en la posición número 7 de la tabla general Con 21 puntos, igual que el Cruz Azul Los últimos cinco partidos de Tigres Uno ganado, cuatro perdidos Vaya manera de ser exhibidos Por parte de este... pues ahora sí Por parte del Mazatlán Los exhibieron de una manera muy, pero muy gacha, ¿eh? Muy, pero muy gacha Y tuvieron que correr al Chima Ruiz Porque ya no toleran el proyecto Ya no toleran absolutamente nada Nada de nada Les ha pasado de todo Corrieron al Piojo Herrera, por decirles viejos Corrieron... Trajeron a Diego Coca para poder sacar el proyecto El mejor director técnico pagado de la liga Pues los abandonó Para irse a la selección mexicana Posteriormente Diego Coca dice, ¿sabe qué? La selección está por encima de cualquier equipo, ¿eh? De cualquiera Incluso de Tigres Así que imagínense, ¿no? Todas las situaciones que están viviendo Les dieron a Tole con el dedo Trajeron jugadores que no han funcionado Están desaparecidos Lo único que están diciendo, ¿no? Es que las chilenas de André Pierre Guignac Las chilenas... No, señoras y señores ¿Qué está pasando con el equipo de Tigres, no? ¿Qué está pasando con el equipo de Tigres? Por cierto, ayer otra vez Diego Lainez, bros Diego Lainez se vuelve a equivocar Tenían el... Tenían prácticamente el empate Y Diego Lainez se la tragó bonito Frente a la portería, bros Frente al portero No supo definir Le cargó el payaso Y Diego Lainez, pues Ya está finiquitado, bros O sea, están Enojados por el futbolista mexicano Ah, no Que viene como... Que viene como ganador Que viene haciendo... Diciendo que... Que... Este... Que viene de triunfar Y que no sé qué... ¿De dónde, bros? ¿De dónde? Que están enojados todo el mundo Porque viene a hacer lo que hizo en Europa Díganme ¿Qué hizo en Europa? Díganme ustedes ¿Qué carajos hizo en Europa? Nada, bros No hizo absolutamente nada en Europa Entonces ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estamos hablando, papás? Sí, es una situación crítica, eh La verdad es que es demasiado crítica esta situación Pero... Bueno Es la novela que hay hoy en día Con respecto a la institución de las... Pues, con respecto a la institución de Tigres Diego Lainez Por cierto, déjenme decirles una cosa también muy importante, eh Tiago Volpi Lleva más goles que Diego Lainez, eh Tiago Volpi Eso es una realidad El gol de Tiago Volpi Cuando ves a Nacho Hombriz Y dices Chale, no manches Tiago Volpi Se va en corto ¡Pum! Tiago Volpi mete goles Y pues... Híjole, mano O sea, eso sí te pone a pensar De que, oye Un portero Tiene más cuota de goles Que Diego Lainez O sea, te pasas de lanza, bro Se están pasando de lanza Con todo esto Y honestamente sí está Quedando muy mal parado Diego Lainez Muy mal parado Ya es momento de que deje de hablar Ya no hables tanto, Diego Lainez Ya mejor tranquilo Tranquilízate Al momento de... 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 Pues ahora sí De querer hablar Mejor piensa lo que vas a decir Porque solito Solito te echas al ruedo O sea Sí te pasas de lanza Papacito de mi vida Sí te pasas de lanza Y creo que El futbolista Pues no la está pasando Muy bien Que digamos, ¿no? El equipo de Tigres La está pasando Súper mal Súper mal Súper 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 mal Muy mal Lo que está pasando El equipo de Tigres No sé cómo le va a ir En la liguilla Este... Ya cambiaron mucho Las expectativas Los aficionados Están muy enojados Abucheando En cada momento Ah, no Pero ahora sí Salga el Nahuel Guzmán Salgan, salgan ahí A pelear Salgan a decir Salgan, no Ahí está Salgan, salgan, salgan ¿No? Pero no No pueden salir Precisamente Porque pues no hay manera No hay manera Señoras y señores No hay manera De cómo hablar Este... Pero bueno Eh... Ni modo Ni modo Son, son, son Son cosas que Que han sucedido Ni modo ¿Sí? No No importa ya La situación Hoy creo que El equipo de Tigres Eh... Puede hacer Todavía algún Algún pequeño cambio Por ahí Puede aspirar A algo Creo todavía Que el equipo de Tigres Puede lograr Algunos pequeños objetivos Este... Meterse De manera directa A la fiesta grande Pudieran decir No lo creo Pero si pudiéramos ver Al equipo de Tigres Metiéndose en la repesca Creo que todavía Les puede alcanzar Dudo mucho Que se vayan a meter A la fiesta grande De manera directa Creo que los que tienen chance A excepción Bueno, falta ver Lo que haga Pachuca El día de hoy Todavía los que tienen chance De meterse de manera directa Es Guadalajara Y Pachuca Y les digo Va a depender mucho De lo que haga El equipo de Este... Pues si Del Pachuca En estos momentos Y esperar Movimiento de la tabla general Eh... León Tiene 26 puntos El Guadalajara Tiene 25 puntos Y... Ahora si es jornada Tras jornada Cada quien depende Bueno Lo que es El León León Este... Depende de si mismo Igual que el América Igual que el Toluca Dependen de si mismos Para poder meterse De manera directa Un pequeño error Y tomando en cuenta Que el Guadalajara y Pachuca Buscan esos resultados Se van a quedar para afuera Eh... Un pequeño error Pero hoy creo que La institución De el conjunto de Tigres Se queda sin director técnico Le faltan 3 partidos Eh... 3 partidos Al equipo de Tigres Tigres todavía tiene 3 partidos Donde tiene que sacar Obviamente los resultados Uno es Ante el equipo De... De... Los Gallos Blancos del Querétaro Los Gallos Blancos del Querétaro La próxima semana Posteriormente a ello Viene el partido Contra el Puebla Y cierra contra el equipo Del León Eh... Ojo Va a estar bueno Son 9 puntos a disputar Eh... Pueden lograrlo No lo sé Vamos a ver Como anda muy bien Porque hoy Va contra... Contra el Querétaro Puede sacar el resultado Contra el León Híjole mano Si se le va a complicar Eh... Si se le puede complicar Contra el Puebla Creo que también puede sacar El resultado Pero pues va a depender mucho También de la técnica Y la táctica De la... Eh... De la nueva dirección técnica Esperemos Esperemos que sacan Los resultados ¡Gracias!